Soy Miren Bazaras, profesora titular de microbiología de la Universidad del País Vasco y actualmente soy también la responsable COVID de la Universidad del País Vasco. Bueno, las vacunaciones o la vacunación o las vacunas en general es un medicamento que tiene componentes del microorganismo y lo que hacen es estimular nuestro sistema inmune, que es decir, nuestras defensas. Cuando inoculan una vacuna en el ser humano lo que pretenden es que nuestro sistema inmune, nuestras defensas se activen de tal manera que cuando tengamos contacto con el microorganismo, con el virus, con la bacteria, ese sistema inmune reconozca a ese virus, a esa bacteria y actúe de una manera rápida y frente a él de tal manera que lo bloquee lo antes posible. En realidad las vacunas lo que van a hacer es prevenir una enfermedad, prevenir esa enfermedad que ese microorganismo, que ese virus, que esa bacteria pueda producir. No las va a curar, pero sí va a prevenirlas. La vacunación en general es un proceso individual. Yo me vacuno y lo que quiero es protegerme frente a ese virus, frente a esa bacteria. Pero al mismo tiempo también es un proceso colectivo. Yo me vacuno y ayudo al resto de la sociedad a también prevenir esa enfermedad. ¿Por qué? Bueno, porque lo que va a hacer es crear lo que se le llama una inmunidad de grupo, una inmunidad en el que la gran mayoría de la población va a estar inmunizada, va a estar protegida frente a esa enfermedad. Lo que está claro es que históricamente la vacunación ha conseguido disminuir las distintas enfermedades que sean transmisibles, como por ejemplo la rubiola, la polio, incluso han conseguido erradicar una enfermedad que es la viruela. En este caso, en el caso del COVID, en el caso de esta pandemia, bueno, se han desarrollado distintas vacunas a lo largo de este año, del año 2020 y 2021. Hay que decir que, bueno, pues el conseguir esas vacunas ha sido un hecho histórico, pero en la pregunta de por qué se han conseguido tan rápidamente esas vacunas, bueno, pues la respuesta puede ser que porque, por un lado, se ha conseguido que conocer el genoma de ese virus, el genoma del virus SARS-CoV-2, en muy poco tiempo. Ya en enero del 2020 conocíamos cuál era ese genoma, conocíamos su interior y ese genoma se puso a disposición de todos los laboratorios, de todas las empresas farmacéuticas, en el mismo momento en que se conoció. De tal manera que muchísima gente se ha puesto o se puso a trabajar en el momento cero para intentar conseguir esos fármacos, esos medicamentos lo antes posible. Y por otra parte, lo que se ha conseguido también, porque se ha conseguido esta vacunación de una manera tan rápida, es porque se ha invertido ingentes cantidades de dinero, tanto público como privado, para conseguir esas vacunas. Es decir, se ha hecho mucho esfuerzo, tanto económico como humano, para conseguir en poco tiempo esas vacunas. ¿Por qué? Porque estamos ante un problema y ante una magnitud de salud pública que no se ha conocido en los últimos años. Es decir, hay mucha población que está afectada y evidentemente esta pandemia es lo que ha hecho afectar a todo el mundo. En las vacunas del COVID, o para buscar esas vacunas del COVID, evidentemente se han hecho muchos ensayos y en todos esos ensayos hay muchas, bueno, hay muchas candidatas para esa búsqueda de vacunas. De hecho, hoy en día se estima que hay más de 250 candidatas que pueden ser futuras vacunas frente a esta enfermedad. Para buscar esas candidatas de vacunas, de posibles vacunas, se hacen muchos ensayos. Son los denominados ensayos clínicos y en esos ensayos clínicos lo que se tiene que asegurar es que esas vacunas, esas futuras vacunas, sean por un lado seguras, en este caso para la persona que va a recibir esa vacuna, y en segundo lugar que sean eficaces. Tanto la seguridad y la eficacia de la vacunación es lo fundamental para que una vacuna sea autorizada. Si esos dos parámetros se cumplen en esos ensayos clínicos, las agencias europeas del medicamento o la agencia europea del medicamento autoriza esa vacunación o autoriza esa vacuna. Hay que decir que, bueno, en esos ensayos clínicos, en el caso, en toda la historia han ido evolucionando y en este último año, en el año 2020, las vacunas frente al COVID se han ensayado en muchísimas miles de personas. Cada ensayo clínico se ha ensayado en no menos de 45.000 personas, lo que hace que sean ensayos clínicos robustos, ensayos clínicos que den unos resultados muy importantes. Como decía, la agencia, en nuestro caso, la agencia europea del medicamento es la encargada de decir qué medicamentos autoriza y cuáles no. Y actualmente tenemos tres vacunas autorizadas por la agencia europea del medicamento, que son conocidas como la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca. Cada una de ellas tiene sus características y en esas características, bueno, pues hay que decir que dos de ellas, la de Pfizer y la de Moderna, son las primeras vacunas en la historia que son vacunas frente o que son vacunas cuyo compuesto es el ARN mensajero. Este ARN mensajero son, bueno, pues una molécula que se ha investigado, una molécula sintética que se ha investigado, no solamente frente al COVID-19, sino frente a otras enfermedades. Por ejemplo, ahora están haciendo ensayos para prevenir y para intentar controlar la esclerosis múltiple mediante vacunas frente o vacunas de ARN mensajero. O sea, que no son solamente nuevas frente al COVID-19. Se están haciendo ensayos frente a otras enfermedades también y no infecciosas, como he dicho, la esclerosis múltiple. Como decía, estas vacunas de ARN mensajero también han supuesto un hito histórico por ser una tecnología nueva. Evidentemente, en este caso, se han conseguido las primeras vacunas de ARN mensajero y también por ser vacunas que se han desarrollado de una manera rápida. Pero como decía, esa rapidez no conlleva una falta de seguridad y de eficacia en las vacunas. Por otra parte, hay que decir que estas vacunas que tenemos ahora frente al COVID-19 lo que hacen es proteger la enfermedad. Lo que hacen es proteger los casos graves de enfermedad. Una persona vacunada no desarrollará una enfermedad grave, pero sí puede infectarse. Y eso hay que tener en claro. Es decir, que tenemos que determinar los distintos factores. Por un lado está la infección y por otro lado está la enfermedad. Una persona vacunada se puede infectar, pero lo que se pretende es que no desarrolle enfermedad grave. Y eso es lo que se ha conseguido, que se ha visualizado, que hacen estas vacunas frente al COVID-19. Estas vacunas de ARN evidentemente lo que hacen es, en ese ARN sintético, lo que hacen es contiene una copia de parte del genoma del virus. No nos meten en realidad el virus completo, sino que tienen una copia de una parte del genoma, que es una proteína, que es la proteína Spike, que se llama la S famosa, que es la que se une a nuestras células. Entonces aquí lo que hacen es, esa copia que meten en esa vacuna ARN, lo que se hace es unir a nuestras células como si fuese, en este caso, el virus. Hace una semejanza al virus. Y las células, lo que hacen nuestras células, lo que hacen es fabricar esa proteína de tal manera que harán, una vez de fabricar esa proteína, lo que harán es producir anticuerpos. Nuestro sistema inmune producirá anticuerpos, es decir, defensa frente a esa infección y defensa frente a esa enfermedad grave. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es si todas estas vacunas van a conseguir controlar esta pandemia en un futuro. Lo que está claro es que, y lo que se dice, es que lo que se tiene que conseguir es la inmunidad de grupo. Es decir, que haya un tanto por ciento de población muy importante que esté vacunada. Cuando hablamos de porcentaje de infección muy importante, ¿qué quiere decir? Es que más que el 70 por ciento de la población mundial esté vacunada. No solamente de una zona o de una parte del mundo, sino que mundial esté vacunada. Digo que más del 70 por ciento. Y eso, para esos factores, o para ese porcentaje, influyen distintos factores. Por un lado, ¿cuál es la eficacia de la vacuna? Es decir, si esa eficacia es del 90, del 95 por ciento, etcétera. Y aquí tendríamos que diferenciar la eficacia y la efectividad. La eficacia es lo que se consigue en esos ensayos clínicos y la efectividad es lo que se consigue una vez que la vacuna ya se pone a la población. Es decir, en la población general, en esos ensayos, ¿cuál es el porcentaje ese de efectividad de esa vacuna o de esas vacunas? Y en segundo lugar, para conseguir la inmunidad de rebaño, esa o la inmunidad de grupo, tenemos que tener también en cuenta los factores del virus. Es decir, si ese virus no va a producir variantes o si va a seguir desarrollando variantes. Porque cuanto más variable sea el virus, mayor dificultad tendremos también de conseguir esa inmunidad de grupo o de rebaño. Por lo tanto, hay distintos factores para conseguir esa inmunidad de rebaño. Y esto es importante también conocerlo, porque, bueno, si bien se están dando mensajes de que quizá podríamos tener una inmunidad de rebaño allá por el mes o en verano, lo que está claro es que si no llegan vacunas suficientes o dosis suficientes para inmunizar a la población o para proteger a la población, y desde luego el virus sigue variando, pues va a ser difícil conseguir esa inmunidad de rebaño. Lo que sí es importante es que en todo esto de la vacunación lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el beneficio de vacunarse y cuál es el riesgo de no vacunarse y padecer la enfermedad. El beneficio de la vacunación pues está claro que es muy importante porque estamos diciendo que estas vacunas lo que van a conseguir es no desarrollar casos graves de enfermedad y, sin embargo, el riesgo de no vacunarnos y, por tanto, de poder infectarnos y desarrollar gravedad es muy alto, con lo cual la relación beneficio-riesgo siempre está por la parte de la vacunación y eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta. ¡Gracias!